bueno estamos estrenando la locker por fin me la pude comprar y ahora estamos haciendo aventuras en atalaya sistema locker ah este es el camino que sale donde yo decía estamos en atalaya en la entrada del campo a ver mejor se reempezaron hay barro wow cuidado donde esta que bueno hay que estrenarla completita pasa pasa ahi hay barro ahi hay barro ahi hay barro ahi hay barro ahi paso que bueno mirad donde nos metimos aca queria venir sale? odio oh oh me parece que ya se no termina el camino hace años que no pasa una persona no camina bicicleta hay bueno hay fines vamos en la selva amazonica los mosquitos los mosquitos estan invadiendo mi territorio asi ahi hay un coso eh no ahi no pasa hay un canal aca una canaleta aca se termina la aventura aca se termina la aventura porque es una locura que yo pase por aca paso paso y a donde salimos? paso hay mucha agua hay mucha agua muchísima nos hundimos que es lo que eres en medio del canal? que es lo que eres en medio del canal? descumplaremos las ruedas y seguiremos mamá pesca aventura